Hola, otra vez estoy con mis amigos de Credix y estamos aquí en Nación Sushi de Descazú. Todavía estamos a tiempo de llevar a nuestra mamá a celebrar el Día de la Madre. En Nación están cumpliendo todas las medidas sanitarias y por supuesto que tienen un menú súper extenso. Así que empezamos con las bebidas. En este caso pedimos un par de sangrías y un mojito. Para mí no hay como en la Ensalada Nación, por eso siempre la pido. Pero esta era la primera vez que probaba la pizza de salmón ahumado, que tiene una base de arroz y encima es salmón. Es decir, es como un sushi pero en otra presentación y estaba deliciosa. Y hablando de sushi yo pedí la Gran Muralla. Y Nación tiene montones de platos asiáticos, por ejemplo tiene platos incluso de países como Vietnam. Pero regresando a mi sushi, la Gran Muralla es uno de mis rollos preferidos aquí. Y bueno, estoy en todos mis preparativos para probarlo y obviamente estaba exquisito. Obvio que no nos íbamos a ir sin probar postre y estamos probando este nuevo postre que viene relleno de dulce de leche y con helado y estaba delicioso. Y recuerda que con Credix Visa vos puedes pagar todas tus compras hasta en 3 cuotas para disfrutar más del Día de la Madre. ¡Provecho!